Música Bueno, me dice José Almonte, es limpia vidrio, es simple, es limpia vidrio Si es limpia vidrio, es la parte de limpia vidrio La parte que te quitan, o sea, te la quitan y ahora me entera que se la cogen y te la cambian, ¿verdad? Por una que no sirve, usted lleva su limpia vidrio, que puede ser incluso el original que tenga su vehículo, lo que sea No, 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 eso está dañado, eso está dañado, y te hacen un... rápido, en lo que dice 1, 2, 3, 4, 5, yo gané Se queda, y te quieren vender uno de 200, de una vez, de una vez, con mucho, eso es violencia, ¿eh? Uno pudiese andar en la calle tranquilo, sin necesidad, y un día, yo recuerdo uno que vino y te levantan El parabrisas, y te lo dejan levantado porque tú no le diste dinero Tú tienes que darle dinero Si tú no le das dinero, había uno así Ellos te dejan, porque es obligado Las cosas obligadas, yo no sé ustedes, pero eso es bien molesto Y que es porque ellos dicen No, pues no Hay mucha gente que quiere que le limpien un jardín, que le limpien un patio, que le frieguen unos platos Que le laven un vehículo, que le cultiven una tierra en Villamella Que le ayuden una pollera, que vayan al mercado, que se suden el lomo También hay mucha gente que necesita gente que le aporte algo trabajando Y le paga Ah no, pero es más fácil salir y molestar y no dejar a los otros tranquilos Usted puede salir, yo no tengo nada contra el comercio informal Porque la mayor parte de nuestra gente vive así La mayor parte de nuestra gente no es así Porque eso es una indecencia Eso son contados casos, pero son ahí, en puntos claves Un semáforo ahí, haciendo la vida, molestando Y no lo van a ver los que están ahí Ah no, deberían verlo La verdad, porque no puede ser Y fíjense que hay gente que la han lastimado Sobre todo de que los limpia vidrios Que le han lastimado, que le han golpeado Porque es obligado Tienes que dar la cuota Eso es como los que se paran Para que usted deje el vehículo Usted deja su vehículo y si usted discute con ellos Y usted sabe, su vehículo rayado Te lo raya O discute con ellos, te puede hacer un daño Porque son dueños de la calle, la ciudad Dueños, en la calle, de las calles El policía de tránsito, el dueño del solar No fui, a veces no, o sea, no De tranquilo a los otros, viva Y siga para adelante Y haga su oficio, si no, de a los demás Bueno, pero voy a pasar de eso Una experiencia, y yo veo mucha gente Que tiene la misma experiencia y que lo está contando aquí Quiero pasar Vámonos con un asunto duro El de la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas Es un órgano que ha estado bajo la mirada pública Bajo la mirada de todos nosotros Y sobre todo porque ellos mismos Han contado que tienen problemas La entrevista Definitivamente contundente Y lo ha dicho Uno de los miembros, por ejemplo De la Comisión Investigadora Fue esa entrevista que consiguió al programa El Día del Telesistema El presidente de la Cámara de Cuentas Donde se declaró un preso de confianza En ese organismo Hay que oír lo que dice Anel Ramírez ahí En ese momento comenzó una investigación Y esa investigación ha concluido Con los siguientes resultados Vamos a la página 20 20, yo creo, sí, 20 De 92 Que es la página de este informe Que vamos a mostrar en el día de hoy a ustedes Ahí dice La Comisión Especial Después de ponderar y analizar Las declaraciones contenidas En el acta de las entrevistas Llevadas a cabo a los miembros De la Cámara de Cuentas Los archivos audiovisuales Y los documentos requeridos Y aportados por los miembros De la Cámara de Cuentas Extrae lo siguiente Y pasamos a la página siguiente Para que vean Todos los artículos Y disposiciones Que dicen ellos Se han violado Primero han violado La Constitución de la República Las leyes Y los reglamentos Se ha hecho una ejecución Presupuestaria deficiente Se ha asignado ilegalmente Fondos públicos Se ha participado En plenos ilegales Disputas sobre la distribución Sorteo o balotaje Entre los miembros De la Cámara de Cuentas Del nombramiento De personal técnico Y administrativo Usurpación De atribuciones administrativas Incumplimiento De funciones Vicios de incompetencia Irregularidad Y alteración Basada en la inconsistencia En las actas Con respecto A los medios audiovisuales Inoperatividad Del pleno De la Cámara de Cuentas Por intereses personales De los miembros Violación Del artículo 6º De la Convención Interamericana Contra la Corrupción Ratificada Por la República Dominicana Mediante la resolución Tantan De 1998 Determinar archivos De auditoría De manera irregular Y falsificación En escritura pública Y si nos vamos Al siguiente Nos vamos a encontrar Que el primero Es Janel Ramírez Sánchez Janel Andrés Ramírez Sánchez Presidenta De la Cámara de Cuentas Ahí están Las imputaciones A Janel Andrés Ramírez Sánchez Tenemos un video De Janel Era el momento En el que Janel Estaba siendo Entrevistado Optaba por un puesto En la Cámara de Cuentas Cuando le dieron Cuando lo entrevistaron Los miembros Los miembros De Los miembros De la Comisión En ese momento La Comisión Especial Le imputa A Janel Andrés Ramírez Sánchez Rechazar Y achivar De forma ilegal Informes De auditorías Con indicios De responsabilidad Penal Administrativa Y civil Sin haber debatido El contenido Y los hallazgos Que presentaban Los mismos Y haber votado En bloque Los 10 expedientes De auditorías Con hallazgos Y resultados Diferentes Listados A continuación En la página 22 Está el listado La Comisión Ahí está Conocimiento De un informe De auditoría De la Comisión Ípica Nacional Hipódromo Quinto Centenario Hay otro De la Federación Dominicana De Aedrés Hay otro De ganadería La Dirección General De ganadería Hay otro Del Partido Reformista Que es del 2016 Y así sucesivamente Si vemos todas Las fechas Son fechas anteriores 2016 2017 Estos informes Pasamos a la página Siguiente Y siguen los informes Son 10 Enlistados También Le dice Que Informes De auditorías Que formaban Parte Del tema 3 de la agenda De sesión Del pleno Del febrero Y 7 de marzo Del 2022 El procedimiento Contradice El criterio Que sirvió De base Para tomar La decisión De un informe De auditoría Practicado A las Informaciones Financieras Incluidos En los estados De ejecución Presupuestario Del defensor Del pueblo Por el periodo Comprendido Entre el 18 Y el 19 Y ahí está Entonces Ahí están Los detalles La actuación Imputada Janela Andrés Ramírez Constituye Violación Dicen De la constitución De la república Eso está Allá al final Y nos vamos A la página Siguiente Que es la 24 En la 24 Tenemos Que la comisión Especial Ese párrafo Específico Que es el número 2 Le imputa Le imputa A Janela Andrés Ramírez Sánchez Haber incumplido Sus funciones Por ejecución Presupuestaria Deficiente Al ejecutar Un presupuesto Aprobado Para el año 2021 Ascendente La suma La suma De 1.674 Millones Solo ejecutaron En la cámara De cuenta El 54 O sea La suma De 910 Millones A ello Le sobra Dinero Dice Además Que Con un sobrante De 763 Millones Para el año 2022 Le aprobaron 1.474 Millones Y solo Pudieron ejecutar 68% Con un sobrante Significativo Lo que implica Que el 31 De diciembre Del 2022 Se acumularon La suma De 1.296 Millones De los cuales 500 Millones Están En un certificado Financiero Que ha generado Aproximadamente La suma De 30 Millones Por concepto De intereses Lo que evidencia Una pésima Ejecución Presupuestaria De la actual Cámara de cuentas Generada Por un ambiente De conflicto Y desacuerdo Entre sus miembros Lo que ha comprobado En las remisiones De órganos De control Externo De los informes Al Congreso Nacional Y ahí está Y dice Que violan La ley En los aspectos Que tienen que ver Con eficacia Digamos Que sean eficaces No, nos vamos Al punto número 3 Ahí mismo abajo Que es que La comisión especial Le imputa A Anel Andrés Ramírez En cumplir con sus funciones Por incumplimiento De plan anual De auditoría Y esto es importante Porque aquí dice Que en el año 2021 Aprobaron 79 auditorías Al final Se ejecutaron 10 En el año Es un 13% En el año 2022 Aprobaron 88 auditorías Ejecutaron 2 Oigan eso Incumplimiento generado Por el ambiente De conflicto Y desacuerdo Entre sus miembros Lo que se ha comprobado En las entrevistas Realizadas Por la comisión especial A los miembros De la cámara de cuentas El 12 de junio Del 2023 Y los documentos Aportados Durante la investigación Le Le Cuestionan La asignación De una Indecnización A un señor Alfredo Antonio Peralta Rivas Este es un caso Más específico De un empleado Consideran Que eso no procedía Sigue en la siguiente página Con el punto número 5 Que son Dice que No convoca La cantidad de sesiones Del pleno Que dispone El ordenamiento jurídico Él es que debe hacerlo Baja la productividad Que la comisión especial Le imputa mal desempeño De sus funciones Al no incluir En las agendas De la cámara de cuentas Temas sustantivos Dice que los temas Generalmente son De carácter administrativo Pero los que tienen que ver Con auditoría Son los menos Y lo cuenta Que la comisión También le imputa En el Andrés Amir En la elaboración De proyectos De presupuesto De la cámara En los años 22 y 23 Y la participación De una comisión Especializada Integrada por representantes De la propia Cámara de cuentas Entonces Ese hombre Que nosotros vimos En esa entrevista Que fue a decir Y que decía Que bueno Que se iba a poder Superar Y que se iba a poder Cambiar Muchos aspectos De la cámara de cuentas Realmente No Ha cumplido Con su rol Según Lo que está Diciendo Esta auditoría La comisión La imputa Haber votado En favor De la aprobación De informes Como que sin Los estudios Y las investigaciones Pertinentes Y hay un texto Ya casi En la parte final Que dice Que Al señor Dice La comisión De la comisión Especial La comisión Imputa A Janela Andrés Ramírez Sánchez Mal desempeño En el ejercicio De sus funciones Al exhibir Un comportamiento Que afectó La buena Administración De la cámara De cuentas Lo cual ha Provocado Una crisis Institucional Debido a las Diferencias Que sostiene Con miembros Del ente Constitucional Todo lo cual Se comprueba En las Vídeos Y audios De las sesiones Del pleno De la cámara De cuentas Y en la participación En los medios De comunicación Y dice Que esto Constituye Una violación A todas Las leyes Hay un fundamento Jurídico De este análisis Y recordemos Que este es El informe De la comisión Que investigó Los actos En la cámara De cuentas Que estamos Revelando aquí Todos los detalles Y esto es importante Hemos accedido Al documento Son casi 300 páginas Y que lo hemos Leído Nos vamos a Trasladar Señor director A la página Número 35 Porque ahí está Elsa María Catano Ramírez Tenemos también Imágenes de ella Del día que Elsa María Catano Ramírez Fue a ser Entrevistada Para optar Por un cargo En la cámara De cuentas Una de las cosas Que he hecho Es revisar Esas entrevistas Que le hicieron Inicialmente Lo que ellos decían Lo que ellos Manifestaban Cómo hablaban Esa es la presentación En el informe De las imputaciones A Elsa María Catano Ramírez Dice que la comisión Especial Le imputa A Elsa María Catano Ramírez Alteración de actas Firmar actas Y resoluciones Sin el pleno Sin que le haya Conocido el pleno Leído y aprobado En razón De que fue elaborada Con posterioridad E introducida Irregularmente En el acta En el acta del pleno Con fechas alteradas Sin que el tema Estuviese en agenda Y ahí está Una serie de consideraciones Lo documenta Le imputa Alteración de actas Por favorecer La inclusión De forma irregular De un artículo Tercero Un dispositivo De una decisión Para impedir Los votos Decidentes De Andrés Daniel Andrés Ramírez Y Mario Arturo Fernández Burgos También le imputa Haber participado En la celebración De un pleno De la Cámara de cuentas Constituido ilegalmente Eso fue lo que denunció El presidente De la Cámara de cuentas La comisión Le imputa Le imputa A Elsa María Catano Ramírez La usurpación De funciones Del presidente De la Cámara de cuentas Al delegar Personas como que No eran competentes También dice La comisión especial Le imputa Y ese es el término Que utiliza Le imputa Haber usurpado Las atribuciones Del presidente De la Cámara de cuentas Y dice ahí Los casos También haber votado Para la evaluación De informes Que no tenían Los suficientes méritos O no se habían votado Los procesos legales Le imputa Haber cumplido Sus funciones En el plan de auditoría Y otra vez Vuelve el tema Que se repite Para los cinco De que no fueron capaces De conocer Auditoría suficiente Que de 79 Solo conocieron 10 Que en el año siguiente En el 2022 De 88 Solo hicieron dos Dos auditorías De la 88 Sea técnicamente Infuncional La Cámara de cuentas Es lo que está diciendo aquí Y también En el término Del presupuesto Evidentemente Si en lo que debes hacer No se ha cumplido Pues el presupuesto Su ejecución Lo más alto Que ha llegado Ha sido el 68% Ha sido La disputa Entre el presidente De la Cámara de cuentas Y Tomasina Tolentino Que es secretaria De la Cámara de cuentas Es una Es agrio El debate De hecho Aquí sale En un momento determinado Incluso presentan Un video Donde Se insultan Entonces se insultan Ella le dice Atrevido Hijo de su madre No sé qué Está eso Contenido Yo voy a referirle ahora Cuando le busquen El interrogatorio A Anneles Ramírez Esa muerte Ese es un duelo Y entonces bueno La Cámara de cuentas Quedó dividida en dos Este es el turno Precisamente De la secretaria De la Cámara de cuentas Ella es Otra De los cinco integrantes Todos 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 Se les han encontrado Responsabilidad De esta comisión Aunque hay divergencia En la comisión No todo el mundo Está de acuerdo Que todos tienen Lo mismo La misma responsabilidad Pero esta comisión Mayoritariamente Ha concluido que es así La comisión especial Le imputa a Tomasina Tolentino Alteración de actas Este página 47 Al firmar el acta Y la resolución Sin que el pleno La haya conocido Leído o aprobado En razón de que fue Elaborada con posterioridad E introducida irregularmente En el acta del pleno anterior Con fechas alteradas Y sin que el tema Estuviese contenido en agenda Ya que el tema en agenda Era la modificación De una resolución La comisión especial Le imputa además En la siguiente página Haber alterado actas Debido a que las actas Otra vez vuelve y pone esto Después El último párrafo Que es el número 3 En la página 48 Dice que la comisión especial Le imputa Haber participado En la celebración De una sesión del pleno Constituido ilegalmente Es lo mismo que vimos En el caso de las otras Dos Está así Son tres personas A la que le ponen esto Que es el pleno A la que se refería El presidente De la Cámara de Cuentas Igualmente La comisión le imputa La comisión de usurpación De sus funciones Del presidente De la Cámara de Cuentas También la comisión Le imputa Haber usurpado La atribución Del presidente De la Cámara de Cuentas Por haber remitido Información al Congreso Nacional Actas y videos Parciales Clasificados No certificados Luego viene Toda la parte Que tiene que ver Con la operatividad De la ejecución Presupuestaria Seguimos a la siguiente página La aprobación De auditorías Que es el punto Número 7 La comisión especial También le habla De los informes Esa es toda La página 50 Nos vamos a la página 51 Y dice que Ella Al final dice El mal desempeño En el ejercicio De sus funciones Al exhibir un comportamiento Que afectó La buena administración Dice Ese es el punto Número 12 Al exhibir un comportamiento Que afectó La buena administración De la Cámara de Cuentas Lo cual Ha provocado Una crisis institucional Debido a las diferencias Que sostienen Los miembros Del ente institucional Lo que comprueba En los videos Y en las actas De las sesiones Del pleno De la Cámara de Cuentas La comisión especial También Le imputa A Tomasina Tolentino La comisión De usurpación De funciones Del presidente Al enviar Al solicitar A la dirección general De persecución De corrupción Administrativa Pesca Que le compartiera Un listado De las auditorías Que dieron lugar En el 2021 A la confiscación De documentos En la Cámara de Cuentas Eso dicen ellos Que es contrario A la ley Y entonces Hacen un análisis De la ley Eso es lo que respecta A Tomasina Tolentino Que hay en algunos aspectos Cuando se le hace La entrevista Incluso ella se pregunta Y dice Tengo entendido Que esta comisión Ha sido formada Por mal desempeño No entiendo Entonces Que hago yo aquí Ella dice Yo no Yo he hecho Un buen trabajo Y defendió su trabajo Mario Arturo Fernández Burgos Es el siguiente Que figura La comisión También le pidió Contra él Algunas medidas Es juicio político Para los cinco Consideran que Todos han vulnerado La ley Mario Arturo Fernández Burgos Es la página Número 60 De este informe Dice que la comisión Le imputa Rechazar y archivar En forma ilegal Informes de auditoría Con indicio De responsabilidad penal Administrativa y civil Es un poco Una copia Muy parecido A todas las acusaciones Que le hace A También a Aneles Ramírez Ahí está La lista De En la página siguiente La P61 Esa es la lista Completa De esas resoluciones Está la ejecución Presupuestaria Están las auditorías El desempeño Todo esto Está también El espíritu Que reina En la cámara de cuentas Que le pone a él También como Corresponsable Y dice Lo de los presupuestos Esa es la parte De él No le dice La parte como De tu comportamiento Como si se lo dice Tanto a Tolentino Como a Janel Si nos vamos Señor director Esto es Respecto a Mario A la página Número 73 Nos vamos a encontrar Con Elsa Peña Peña El caso de Elsa Peña Peña Profesora Que es la que más tiempo Tiene En la administración Pública Fue un interrogatorio Bastante Bastante claro En ese sentido Le imputa Varias cosas Algunas están Con respecto A los dos Caballeros Tanto Mario Como Janel Y otras están Con ellas dos Una de las cosas Que dice Que le llamó la atención Hay un diputado Que le pregunta Usted está aquí hablando Como si en la cámara De cuentas No pasara nada Ahí está contenido Me echamos un vistazo Rápido Son los mismos términos Prácticamente Que los demás No le ponen La parte del comportamiento Individualizado A ella Pero si Las auditorías El desempeño La ejecución Presupuestaria En cierto modo Todas las deficiencias También Por ser parte De este grupo A todos Se las acuso O sea Diciéndoles Miren señores Ustedes no cumplen El papel fundamental Para el que ustedes Están Eso en ese caso Entonces En la página 90 Tenemos las conclusiones Que es donde Donde Ya La La comisión Dice Que es lo que debe Pasar con esta gente En la 90 Y pueden venir conmigo Vamos a buscarla Esto Es Acoger La propuesta Que ellos Están sometiendo Acoger la propuesta La comisión especial Le dice Acusar y someter De conformidad Con lo establecido En el artículo 83 De la constitución De la república Los miembros De la cámara de cuentas Anil Andrés Ramírez Sánchez Elsa María Catano Ramírez Tomasina Tolentino María Arturo Fernández Y Elsa María Peña Ante el senado De la república A los fines De ser juzgados Conforme al artículo 80 Número alguno De la constitución De la república Por violación Y ahí le ponen Todos los artículos Y demás De esa violación Propone al pleno De la cámara De diputados Aprobar el proyecto De resolución Mediante el cual Se acusa A los miembros De la cámara De cuentas Vamos a ir a la página Señor director Número 91 Para que veamos Los firmantes La 91 y la 92 Porque es importante Que esta Por la comisión especial Firman Rogelio Alfonso Braulio de Jesús Espinal César Santiago Rutines Domínguez Jesús Manuel Sánchez Martínez Amado Antonio Díaz Jiménez Ahí hay 5 Y miren los otros 4 Abajo no firman Gustavo Antonio Sánchez Que tiene informes Disidentes Magdalena Rodríguez Ascona Elías Huesin Chávez José Horacio Rodríguez Grullón Ahí hay 4 Nos vamos a la página Siguiente Firman Pedro Antonio Tineo Núñez Ramón Antonio Bueno Patiño Rosén Indioel Polanco Polanco Y Santiago Vilario Lizardo Vamos a seguir Seguimos Con las intervenciones Debo decir Debo decir Que Los interrogatorios Comenzaban muy temprano Pasadas las 9 De la mañana Terminaban pasadas las 6 30 Hay algunos aspectos De esos interrogatorios Que me gustaría Compartir con ustedes Así como los términos De los votos disidentes Vamos a hacer Una pausa brevísima Y vamos a regresar Para seguir en este programa Que más que nada Busca documentar Un proceso Que es vital E importante Para la sociedad dominicana